Hola amigos del Canal Histórico En este video recordaremos la visita de una tremenda artista italiana Raffaella Carrà en 1982 presentó sus grandes éxitos en el escenario de la Quinta Vergara Un momento inolvidable que queremos compartir contigo Coméntanos este video e invita a tus amigos al Canal Histórico del Festival de Viña En el día de ayer nos demostró que no es tan solo atractivo físico Que no es tan solo una buena cantante Que no es tan solo una brillante bailarina Sino que es una espectacular unión de todos estos talentos Chile saluda al show de Raffaella Carrà ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ela! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!